He decidido y dado un sueño, San Isidro el Abrao. San Isidro el Abrao, por camino de oraciones, de cariño y de emoción, haciendo posible un sueño, San Isidro el Abrao. San Isidro el Abrao, por camino de oraciones, de cariño y de emoción, en que tu cuerpo profesa, para darse tu cuerpo, 50 años contigo, de cariño y de emoción. Regaló que desde el cielo, tu presencia entregó, tu presencia entregó, haciendo posible un sueño, San Isidro el Abrao. Regaló que desde el cielo, tu presencia entregó,